Señoras y señores Sencilla y también muy popular Al folclor venezolano lo dime a representar Porque nací en esta tierra y no lo puedo negar Si canto pocos pasajes Eso no quiere decir que no sea sentimental Me gusta la cantarrea porque nos puedo alegrar El que escucha mis corocos me dan ganas de bailar El arma me quita el sueño Las penas mías rapidísimo se van Dele pa'lante maestro que yo voy a continuar Cantándole a Venezuela y a mi folclor nacional La meta que me he tratado Se lo aseguro que la debo de alcanzar Porque soy perseverante mi Dios me debe ayudar A ser una triunfadora sé que lo voy a lograr Sin apuros, sin padrinos y sin carrera Pa' qué me voy a apurar Poco a poco se anda lejos Así lo dice el refrán Obstáculos y barreras nos tendré que derribar A todo el que me ha ayudado Sinceramente las gracias le voy a dar La crítica constructiva he sabido asimilar El artista debe siempre el buen consejo a escuchar El hecho que esté en la cima Que quede claro no nos debe de enfermar Estoy consciente de eso, se los puedo asegurar Y a aquel que ha confiado en mí No lo voy a defraudar La íntegra Lo voy a estudiar